Una vez concluido el periodo vacacional de Semana Santa, durante este lunes se tuvo un regreso sin contratempo a las aulas de los diferentes planteles educativos. Edgar Ábalos Domínguez, director de Educación de Madero, detalló que se tuvo un 95% de asistencia a las escuelas, además que no se tuvo ningún reporte de robo. Bueno, hasta ahorita todo está normal, los horarios fueron de 7 y 8 de la mañana y 9 en el de preescolar, y hasta ahorita no ha habido reportes de ningún incidente grave en este periodo vacacional. ¿Robos no hubo? Robos no hubo, hasta hoy no nos han reportado, tenemos una afluencia de un 95% de alumnos, fueron bastantes alumnos el día de hoy, entonces esperemos que continúe así con esta normalidad. Puntalizó que el 1 de mayo es inhábil, por lo que están a la espera de instrucciones para saber si participaran en el desfile. Dijo que la Dirección de Educación participará en los festejos de la fundación del 95 aniversario de Ciudad Madero. Bueno, de acuerdo al calendario, el día 1 y 5 son los días 5. No nos han hablado de que se tenga que modificar o que se corra, ya tenemos preparado todo para el 1 de mayo, los festejos del 95 aniversario de nuestro ayuntamiento. Coinciden con el día inhábil, que es ya por lo del día del trabajo. ¿Van a desfilar los maestros este año? Bueno, nosotros como ayuntamiento no hemos tenido la instrucción si vayamos a desfilar, sabemos que va a haber un desfile, estamos esperando instrucciones y bueno, posteriormente vamos a participar si así nos lo indican. En las imágenes, Fidel Ramírez, Oscar Vazcorro, Noticieros Canal 26. Fidel Ramírez, Oscar Vazcorro. Fidel Ramírez, Oscar Vazcorro.